Hola, te doy la bienvenida a esta familia melocotonas, espero que te alegre tanto como a mí estar aquí y poder compartir un poco de aquello que me envían las marcas, así que hoy el video se trata de eso, de lo que me envió una marca, una marca líder en Colombia, obviamente, y esa marca es Vogue Cosméticos, me enviaron esta caja, esta caja este mes dice llena tu mundo de color. Al abrir la caja lo que veo es esto, descubre lo último de Vogue. Bueno, nos mandaron así, entonces voy a poner acá y voy a ir sacando para mostrarles uno por uno los productos que nos llegan. El primero, que lo amo ya, es este óleo de Garnier Fructis, súper óleo, y les voy a leer, este es para todo tipo de cabello y dice que proporciona nutrición, brillo, suavidad, sella las puntas, es antifreeze, termoprotección, desenredo y sella la cutícula del cabello. Básicamente lo que tú haces es abrirlo, poner un pompazo en tu mano, lo distribuyes por toda la palma y lo empiezas a poner en puntas, o de medios a puntas. Esto no te va a engrasar el cabello, ni te lo va a hacer ver como sucio, no, no te preocupes. Es una protección ahí, de hecho no es súper aceitoso, entonces como que te lo podrías poner hasta acá, y te queda súper bien. Y la fragancia es muy, muy, muy femenina y muy deliciosa. Otra cosa que venía, es esta máscara de pestañas de Jolie de Boc, que es la Duo Fiber, está cubierta, pero luego les voy a hacer la reseña de esta. Esta tiene fibras alargadoras, y realmente para mí, o sea, ya, desde ya les puedo decir, no se vayan a perder esa reseña, porque esta máscara de pestañas es increíble. Otra cosa que me enviaron, fue estos cuatro, colorísimo, en barra. Ustedes saben que colorísimo es labial de larga duración. De esto ya les hice reseña. Al final de este video, les voy a dejar, para que con un solo clic en la pantalla, ustedes vayan a ver esta reseña. Siguiendo por la línea de los labiales, muchas de ustedes me habían dicho que se iba a reseñar estos labiales 12 horas, Forever de Jolie de Boc, y vinieron otros tres, que son de los nuevos tonos que tiene esta línea de Forever. El primero lo tengo en labios, en este momento, y se llama Magnet Purple, y es un morado precioso. Obviamente les voy a hacer, eh, reseña, con el Swashed, así como ustedes siempre piden, que les haga los acercamientos, los super acercamientos, que es lo que a mí de verdad me gusta, para poder apreciar realmente el color, la pigmentación y todo. Entonces miren, este es Purple, este es un tono que se llama Fancy Red Wine, es un tono como vino. Pero entonces, la reseña de estos labiales Forever, la voy a hacer aparte de este video, para que ustedes vean los Swashed, y, y como que actualicemos, la que yo ya les había hecho, porque estos ya les había mostrado los que tenía. Ok, este último, se llama, Fun Chocolate. Vamos con, el siguiente regalo que venía, y es un, delineador de ojos, de la línea Colorísimo, y, eh, dice que es un delineador líquido, punta plumón, larga duración, resistente al agua, dice que te dura 12 horas. Tiene muy buena pigmentación, además que al secarse, seca mate, no seca brillante, entonces, genial. Esta es la punta, y en este también les voy a hacer, una reseña aparte, porque ya las chicas de Instagram, me la pidieron, y el último producto, que les voy a mostrar, pero que no es uno solo, sino son muchos, son los nuevos tonos, de la colección, Fantástic, de, eh, Vogue Cosméticos, entonces, bueno. Este es el primero, y se llama, Vibra, es un morado, súper lindo. Este se llama, Hipnótico, este color, es un verde, muy neón, muy chévere, muy limón, no sé, como lima, y se llama, paraíso, está muy chévere este tono. Este se llama, Cocktail, es un naranja, bien chévere. Este color, me enloqueció definitivamente, se llama Crucero, este es un tono, súper lindo. Y este último, se llama Bomba, es un fucsia, bastante lindo. Déjenme saber, si ustedes tienen, alguno de estos productos ya, y como les ha ido con ellos, por favor, es importante para mí, sobre todo, de estos productos, que son a prueba de agua, es muy importante, digamos que me digan, vivo en Cali, o en Medellín, y se comporta así, en mi piel, y ya, eso me gustaría saberlo, porque hay algunas chicas, que me han dicho, que este plumón, o, eh, o algunos otros productos, no necesariamente, tienen que ser de la marca, pero que no, les aguanta tanto, y a veces pienso, que es por el calor, entonces me gustaría mucho, leerles, y saber, cómo se comporta, en sus ciudades, los productos, que nosotras, les mostramos, bueno, pues nada, no siendo más, pues me despido, espero que, se animen a, regalarme un like, con los rasguños, del delineador, regalenme un like, por favor, compartan el video, con quien ustedes crean, que les puede gustar, o compartanlo, en sus redes sociales, y pues aquí, nos estamos viendo, en un próximo video, inviten a sus amigas, a suscribirse a este canal, y sobre todo, síganme en Instagram, donde me encuentran, como Clown Melocotón YT, por allí la pasamos, súper, súper, chévere, besos y abrazos, para todas ustedes, chao.